Música Un domingo de junio, a mi casa yo fui Costumbre tengo de hacerlo, cada ocho días lo hago así Y al entrar a la casa, con alegría lloví Mis padres y mis hermanos, todos reunidos ahí Estaba mi padre sentado, y me puse a recordar Mi niñez tan querida, nunca la voy a olvidar Recuerdo que me llevaba, de su mano a pasear Los juguetes que me daba, nunca los voy a olvidar Estaba mi padre sentado, y me puse a recordar Mi niñez tan querida, nunca la voy a olvidar Recuerdo que me llevaba, de su mano a pasear Los juguetes que me daba, nunca los voy a olvidar Música 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 Música